El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, en el municipio de Ciudad Cerdán, hizo entrega de motocultores en beneficio del campo poblano, donde refrendó su compromiso de impulsar esquemas como la agricultura. El mandatario estatal señaló la importancia de producir en tierras poblanas. Hoy estamos entregando 66 mototractores a productores de esta región. Aquí en este evento estamos entregando 8 millones 489 mil pesos entre recursos y el costo de los mototractores. Esa es la forma en que se cumple con el campo poblano. Por otro lado, le he girado instrucciones al secretario de Desarrollo Rural de buscar el trabajo de agricultura por contrato, el garantizar que puedan ustedes vender su producción. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!